saludos a todos y bienvenidos al canal del viejo bncx soy hermano bueno pues como os dije hace una semana os quiero enseñar a hacer un cartucho para el atari 2600 y para que la cosa quede mejor me estoy imprimiendo un par de maquinitas que me ayudarán en este proceso la primera de las máquinas como veis me servirá para hacer los agujeros de una manera más estable porque los de la placa que vamos a hacer son muy finitos como siempre os dejaré un par de enlaces de zingivers por si os interesa descargarlos este aparato lo tengo ya impreso desde hace un tiempo pero no lo tenía montado del todo y ha sido ahora cuando lo he intentado montar que he visto que un par de piezas pues no no me funcionaban bien con la dremel que yo tengo así que las he tenido que volver a modelar para que se adapten perfectamente como veis el sistema es bastante básico es un brazo articulado que desplaza arriba y abajo a la dremel y todo sujetado pues en este caso le pondré un muelle esta pieza que ahora es de madera bueno intentaré que después sea metálica para que sea más fuerte resistente y tenga más estabilidad y la segunda pieza que he impreso pues me servirá para cortar la placa la pcb pues de una manera mucho más correcta también y haciendo un poquito unas formas más complejas como en el caso anterior todo el funcionamiento es a partir también de la dremel este es el soporte de la dremel esta pieza llevaba unos adaptadores de altura de la sierra pero bueno yo creo que no se los voy a poner y esta pequeña pieza es donde se adapta la mesa por donde saldrá la sierra de la dremel y podremos cortar la mesa también lleva un adaptador que se puede regular en distancia y que nos servirá pues precisamente para eso para hacer que el corte de la pcb sea exactamente por donde nosotros necesitamos un vídeo muy cortito pero ya sabéis si os ha gustado por favor y le dais al like si os ha gustado muchísimo o suscribirse a mi página y la semana que viene seguramente celebraremos que ya tengo 200 suscriptores adiós